Para nuestro siguiente ejemplo vamos a eliminar estos para mientras, que ya cumplió su objetivo y vamos a explicar algo interesante, vamos a eliminar un poco esto y ya, entonces, ya vamos a ver, ok, entonces algo muy interesante es, por ejemplo, digamos que yo quiero estos menús que sean un poco más anchos, entonces lo que quería normalmente es poner aquí, ustedes saben como mi elemento ul tiene esta clase navigation menu y los elementos son ponen ahí, entonces podría hacer esto width a unos 100px, por ejemplo, entonces como pueden ver se hizo más tan grande y ahora vamos a ponerle un intx align center, para que dc central, ahora voy a decirle que la distancia de aquí de aquí sea más abajo para ponerlo aquí, en todo caso como lo podría hacer, tengo dos opciones, le puedo dar un margin top para que escribí acá, vamos a hacerla, un margin top, un margin top, un margin top, un margin top, un Vamos, 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 carrega, 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 este tal vez tanto, no sé qué está pasando, vamos a darle un 50 por ejemplo, aquí es donde se nota más la diferencia, entonces hasta este punto como pueden ver, he bajado, he dado estilo de ancho, pero, es una cosa que se tiene que fijar muy detenidamente, cuando ustedes vengan, vean las reglas CSS, donde están usando estilo, dando estilo, y al mismo tiempo están, no sé, voy a componer esto, donde ustedes ven reglas CSS, donde están definiendo márgenes, posiciones, y anchos en una misma regla, es una señal de que la regla tiene que ser dividida en partes más simples, ¿por qué?, porque esta regla CSS no la puedo, el estilo no puede ser reutilizable, ¿por qué?, porque está amarrado, tiene que ser un ancho de 100, y tiene que mostrarse en línea, y da a un margen, y tiene un margen de 50, para ilustrar un poco lo que les estoy diciendo, por ejemplo, digamos que la que sugiaste bien le dice, quiero que este menú esté aquí, entonces normalmente lo que dejarían es copiar su código CSS, y ponerlo en la parte izquierda, ahora que es lo que va a pasar, si refrescamos esto, van a ver el problema, el gran problema que tenemos ahora, vamos a hacer, ok, el problema es que ahora, el menú a nuestra izquierda tiene margen de 50, y no queremos eso, queremos que este menú esté pegado aquí, y queremos que este menú sea más ancho, que abarque todo su contenedor, y que tenga un margen, y que esté más separado, ahora, como tenemos todo el estilo del ancho de línea amarrado en una sola clase, no podemos reutilizarlo, y perdemos nuestra reusabilidad en ese estilo, entonces, que es lo que se hace siempre, dividen sus clases en estilos, una clase que de estilo, y una clase que de tamaño, y otra clase que de las posiciones, en este caso, yo podría dividir igual a como hicimos aquí, ok, entonces yo podría crear una nueva clase, que se llame menú, le podemos poner with right, with right, with right, with right, entonces, esto me va a decir que, este menú tiene el ancho para estar en el lado derecho, o, como ustedes quieran, le podemos poner un submenú, una variante estilo 2, por ejemplo, el estilo 2, lo único que va a hacer es, el estilo 2, lo que va a hacer es, ok, el estilo 1, que es el original, va a ser el normal, que se va a mostrar en línea, ok, y el estilo 2, lo va a mostrar en bloque, que es para lograr el efecto de vertical, y, vamos a tener una segunda clase, donde, vamos a decirle que, vamos a darle un margin, no, vamos a decirle que esa clase se va a llamar, como va a estar aquí arriba, y en el lado derecho, a este se le pongo side point, y esa va a tener el margin de 50, ya, entonces, que es lo que estamos hablando ahorita, estamos dividiendo nuestro estilo general, de, de, de lo ancho, y del lado, y de la posición, del elemento, ahora, como puedo realizar esto, si yo reflejo esta página, ahora puedo ver de que los menú no están dando ese estilo, pero, ahora, si yo quiero que este menú sea como, como lo tenía antes, entonces, lo único que necesito hacer es ponerle este, primero vamos a comenzar por este, este menú yo quiero que sea en vertical, como lo hago solo le pongo en la dirección menu un mini segunda clase que me va a decir que este es un módulo este componente tiene un, voy a usar el estilio número 2, el estilio número 2, lo voy a mostrar cada elemento de ley, como un bloque y esto va a ser de que se muestre en vertical como pueden ver y no me afectó es porque es la segunda clase que está aplicando el estilio y el estilio número 2 también necesito que tengan un margen de 1 a 10 ok, no se está aplicando porque, vamos a verlo ah, está maldito ok, vamos a ver el resultado ahí está, entonces ya tenemos nuestro estilo sin que esté afectando a este con una clase adicional que le va a dar estilo y no amarrándolo a una sola siempre todas las variaciones, primero, este sería como el concepto primero inicia en un estilo base, que sería este y después todas las modificaciones y las variaciones siempre van en una clase nueva para así poder reutilizar el estilo del componente en varios planes a la vez como puede estar ahora yo quiero que esto sea todo, que abarque todo el ancho en este caso el padre en este caso el padre viene siendo la url a ver, aquí derecho y presionar elemento y podemos ver que tiene un padding de 40 aquí aplicado a la izquierda que se lo está poniendo el userion que viene siendo el navegador entonces lo vamos a quitar aquí el margin 0 el padding 0 eso lo va a afectar al estilo número 2 en nuestro componente la dirección aquí está y como pueden ver ya tenemos un estilo de menú con un estilo base de estos dos pero con ligeros cambios con solo creando una clase aparte ya ahora vamos a seguir dando el estilo a nuestro menú de la derecha nuestro menú de la derecha va a tener un estilo pongámosle un estilo número 1 por ejemplo entonces el estilo número 1 dice que va a tener solamente l va a tener un ancho de 100 l y se va a demostrar en bloque ok ok entonces si yo refresco esto van a ver que no hace un efecto porque no le he puesto a su clase entonces el estilo número 1 va a ser aplicado a esos lulú que están a este lado que están a la derecha si yo refresco esto y como pueden ver ya tengo otro estilo este tiene el estilo número 2 y este tiene el estilo número 1 y después podemos aplicar con total seguridad este es el margen que queríamos aplicar el estilo número 3 marca margen top render ahí está entonces render esta es una manera correcta de aplicar estilo siempre sus reglas CSS primero tienen una regla base que aplica un estilo base que cubre todo el componente Después las variaciones de ese componente ya vienen aparte en otras clases, ya sea poniéndole estilo 1, estilo 2, o un nombre basado en la posición donde va a estar, en este caso puede ser left side, en el medio izquierdo, o a la derecha, y aplican su estilo propio a esos modificadores. Esto viene siendo como unos modificadores o unas variaciones de su estilo base. Entonces, ¿qué es lo que ganaron? Ganaron que puedo usar este núcleo en múltiples otros lados de nuestra página web sin comprometer el estilo, ya, y queda de una mejor manera.